Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo, él te guiará a mí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla y cuida de ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Como el primer momento de amor. La vida tiene muchas sorpresas, lo que antes fui con tristeza. Todo es diferente ahora, son muy bellas, son mis auroras. Un 24 de diciembre, mira, tú reviviste mi corazón. ¡Ay, ay, 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 corazón! Y hoy lo lates tú, y hoy lo mandas tú. ¡Ay, ay, 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 corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! Y siento tanto cariño, y está creciendo cada vez más, hay corazón. Y cada día 24 sigo, reconfirmándolo, mi amor. La vida tiene muchas sorpresas, lo que antes fui con tristeza. Todo es diferente ahora, son muy bellas, son mis auroras. Un 24 de diciembre, mira, vivirán. Tú reviviste mi corazón. Corazón, ay, 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 corazón. Estoy enamorado, tú reviviste tú mi corazón. Y hoy lo lates tú, y hoy lo mandas tú, eres tú, 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 mi corazón. ¡Ay, ay, 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 corazón! Muchas gracias. Viviste tú mi corazón. Por quererme. Y hoy lo lates tú, y hoy lo mandas tú, eres tú, 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 tú. Mi Navidad. Muchas gracias.